No te bailes ni por los ojos, por los lados No le pongo estar solo, estar solo enamorado Dije que te olvidé, pero no te había olvidado Ay, 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 también diré que te superé Y no te había superado Borracho, dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado Ay, 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 también diré que te superé Y no te había superado Y en trama y le corta miré La miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas Y madre, oh, 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 dime Ven a solo, dime Y dime lo que quieras Pero es que yo te olvide Cuando yo no estás tomando Las palabras te olvidé Hoy te miro, perdón Según mi aborracho Dije que te olvidé Dije que te olvidé Dije que te olvidé Dije que te olvidé Dije que te olvidé